Unos Juegos Olímpicos que quedarán grabados en la memoria de Nuevo León y del deporte mexicano. Juan Celaya, orgulloso atleta regiomontano, ha alcanzado una hazaña histórica que enorgullece a toda una nación. Con su medalla olímpica se convierte en el sexto atleta neolones en alcanzar este prestigioso logro, un testimonio de la excelencia y dedicación que caracteriza nuestra región. El camino hacia el podio olímpico no fue sencillo. Celaya, junto a su compañero Osmar Olvera, ha demostrado que con esfuerzo, pasión y la formación rigurosa recibida en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, el INDE Nuevo León, los sueños se pueden transformar en realidad. Esta medalla no solo es un trofeo, sino el resultado del trabajo incansable y el compromiso inquebrantable de años de preparación. Detrás de este logro monumental se encuentra el apoyo incondicional de sus padres, quienes han sido la base sólida que ha sostenido a Juan a lo largo de su carrera. Su amor y fe en su hijo han sido la chispa que lo impulsó a superar cada obstáculo y a seguir adelante cuando los tiempos eran difíciles. Juan Celaya ha cumplido el sueño de todo deportista, una meta que para muchos solo existe en los anhelos más profundos. Su éxito no solo es un reflejo de su talento, sino también un tributo a la dedicación en los sacrificios que han marcado su vida. Su historia es una inspiración para todos, un recordatorio de que con perseverancia y apoyo, los sueños más grandes puedan hacerse realidad. En estos Juegos Olímpicos celebramos no solo la medalla, sino el espíritu indomable de un atleta que ha hecho historia, llevando el nombre de Nuevo León al más alto nivel y demostrando que el verdadero éxito se construye con pasión, esfuerzo y amor incondicional. Felicidades Juan Celaya, tu nombre estará siempre grabado con orgullo en la historia del deporte olímpico y del deporte en Nuevo León. Es mi idea, creo que ya retirarme con algunas, tres Juegos Olímpicos, espero que lo estemos trabajando para varias medallas olímpicas en ese tiempo. Yo lo escuché mucho de Kobe Bryant, que la temporada empezó, pero yo ya había firmado un contrato conmigo hace años, cuando yo era un niño, que él se iba a hacer el mejor basquebolista de su tiempo, el mejor basquebolista que él podría ser. Entonces yo firmé ese contrato al que yo me apego todos los días, yo quiero tres Juegos Olímpicos y yo quiero varias medallas olímpicas. Canal 28, Ricardo Olivares.